Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, las finanzas de Carlota, Operación Cupcake. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Comenzamos! Podcast Programa Aula Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Quiero presentaros a los protagonistas del cómic Aula, Operación Cupcake. Esta fue la primera edición de las finanzas de Carlota, un material didáctico del programa Aula de CaixaBank, destinado a explicar a los más jóvenes de la casa conceptos sobre economía y finanzas de forma divertida y sencilla. Recordad que tenéis a vuestra disposición todas las aventuras de Carlota y sus amigos en el espacio del accionista de la web corporativa de CaixaBank, en formato cómic. En Operación Cupcake, los lectores, ahora oyentes, descubrirán el funcionamiento del mercado de valores y cómo sus protagonistas tendrán que utilizar toda su creatividad para conseguir sus objetivos. Estad atentos si queréis saber cuáles son. ¡Empezamos en 3, 2, 1! ¡Ey, Carlota, espera! ¿Has conseguido el dinero para ir al viaje de final de curso? Es que es mucha pasta. Todavía no, pero no me preocupa, Tomás. Pasa a flipar, tengo el plan perfecto. Mira, el viaje a París cuesta 500 euros y mis padres me han dicho que me ayudarán con 250, así que solo me faltan 250 más. Ya, bueno, como si me dices 100. ¿Has pensado de dónde vas a sacar ese dineral? Pues claro, ¿quieres saberlo? Del festival de primavera que organiza el cole. He pensado que podemos montar una mesa en plan parada para vender nuestros productos. Como ya sabes, soy una crack en hacer los mejores cupcakes del mundo. ¡Calla, calla! Es que solo con nombrar esos cupcakes me pongo a babear. Están buenísimos. Pues ya está, lo dicho. Montaré un puesto de cupcakes y así conseguiré el dinero que me falta. Me parece una gran idea, Carlota. La gente alucinará con tus cupcakes. Ven, corre. Vamos a casa, que tenemos muchas cosas que organizar. A ver, tengo 250 euros de mis padres y para montar el puesto de cupcakes hacen falta... Voy apuntando, ¿vale? Azúcar y harina. Levadura. Varias cajas de huevos. Topings variados. Además, tenemos que comprar bases para los cupcakes. Ah, y cajas para que los clientes se los puedan llevar. Buah, lo tienes todo controlado. Pero, Carlota, todo esto costará mucho dinero. Uy, pues espera, que aún falta lo que cueste decorar el puesto. Lo quiero dejar súper bonito para que venga mucha gente. Sumándolo todo, me faltan mil euros. Ostras, ¿mil euros? Ay, Tomás, ¿estás bien? Tranqui, no te lo tomes así, que algo se nos ocurrirá. Sí, sí. Es que es mucho más de lo que necesitas para ir de viaje. A mí no me cuadra, la verdad. Y eso que las mates no son lo mío. Bueno, mejor comemos algo y pensamos una solución. Sí, claro. Estoy para comer. Es que hay algo que no entiendo. Resulta que para ganar dinero, primero hay que poner dinero. ¿Me lo explicas o qué? Hola, mamá. Hola, tía Raquel. Uy, ¿qué os pasa? ¿Por qué estás tan alterados? Pues que intento encontrar la forma de conseguir el dinero que me falta para poder ir al viaje a París del cole y se me ocurrió montar un puesto para vender mis cupcakes, pero ahora se ve que es más complicado de lo que parece. Es que resulta que lo primero que hace falta es dinero. Hombre, pues claro, ¿qué os pensabais? Montar un negocio no es nada fácil. Se necesita esfuerzo, perseverancia, dedicación... Mira, un poco como en la repostería. Y claro, también hace falta invertir dinero. Para empezar, lo imprescindible para que una empresa tenga éxito es tener algo bueno que ofrecer. Y de momento, tú ya tienes un buen producto, Carlota. Sí, sí, de eso no tenemos duda. Gracias, mamá. Pero es que no sé cómo llegar de mis cupcakes al puesto para venderlos sin tener nada de pasta. Mira, de momento, si nos ponemos en modo finanzas, tenemos que hablar de capital, no de dinero. Oye, ¿y por qué no creas una empresa? Podría ser una sociedad con acciones, con lo buenos que están tus cupcakes, habrá mucha gente dispuesta a invertir. ¿Una sociedad? ¿Capital? ¿Invertir? ¡Uf! ¿Y acciones? ¿Qué son acciones? A ver cómo os lo explico. Mira, una sociedad es un acuerdo entre varias personas que deciden participar en un proyecto común. Estas personas invierten dinero con la idea de repartirse los beneficios. Bueno, claro, si los hay. Bueno, al menos lo de beneficios lo entiendo. Que ganan pasta, vamos. Mmm, suena muy interesante. Pero, ¿cómo hago que la gente quiera poner dinero? Quiere invertir, quiero decir. Pues mira, con un poco de imaginación. A ver, necesitas mil euros, ¿no? Pues podemos dividir esos mil euros, que son el capital que necesita tu empresa, en 100 acciones de 10 euros cada una. Tú inviertes los 250 que ya tienes y compras 25 acciones. Hasta aquí bien, ¿no? Piensa que hay que ponerle un buen nombre al plan. Los increíbles cupcakes de Carlota. También puedes hacer una cosa. Prepararemos los cupcakes para que mañana puedas ofrecérselos a tus amigos. Y cuando los prueben y descubran que están deliciosos, será el momento de explicarles tu proyecto y darles la oportunidad de participar, a cambio de una inversión de 10 euros. Si el negocio va tan bien como se prevé, no solo recuperarán su dinero, sino que obtendrán beneficios. Seguro que ven que es una buena inversión y te comprarán alguna acción. Ya verás. Al día siguiente en clase... Me encantan, yo quiero una acción. Me encantan, me encantan, yo también quiero. Yo, yo, véndeme una. ¡Guau, las has vendido todas! Sí, estoy súper contenta. ¡Jo, yo me he quedado sin ninguna! Ey, yo tengo tres acciones. Si quieres te vendo una por 12 euros. Vale, hecho. Un momento, un momento. Yo he comprado 15 acciones de tu empresa. Eso quiere decir que soy el máximo accionista, ¿no? Pues toma, la empresa hará lo que a mí me dé la gana. Bueno, sí, tienes razón. Quien tiene más acciones tiene más poder para decidir. Pero, para que lo sepas, yo tengo 25 acciones, así que soy la accionista mayoritaria. Y de momento decido yo. Y aún así, no haré lo que me dé la gana. ¡Bah! Tampoco me interesaba tanto este rollo de empresa. ¿Alguien quiere quedarse mis acciones? Mira, las vendo por 8 euros. Total, ¿esta empresa se va a hundir? ¡Pff! ¡Ya, ya! Te compré dos. No hagas caso, Carlota. Lo que importa es que ya tienes el dinero para el puesto de Cupcake. Pues sí, pero ahora toca invertir esfuerzo y dedicación para que la empresa sea un éxito y para eso necesitaré ayuda. ¡Eo, eo! ¿Alguien se apunta a ayudarme en la cocina? Tengo 5 acciones para los que me ayuden. ¡Sí, sí! ¡El Club de Cocina se apunta! ¡Perfecto! ¡Haremos historia! Nos van a llamar de los mejores programas de cocina. ¡Toma! Bueno, hoy, en vez de hacer la clase normal, quiero hablaros de una iniciativa muy interesante. Un proyecto para el Festival del Cole, tan ambicioso que hasta han creado una sociedad con acciones para poder montarlo. Para que todos lo entendamos bien, me gustaría que os lo explicara quien lo ha creado con sus propias palabras. ¡Demos un fuerte aplauso a Edgar! ¿Cómo? ¡Gracias, gracias! Como ya sabéis, mi idea es montar un puesto de rosquillas en el festival. Y como cuesta dinero, pensé en crear una sociedad. Además, estoy seguro de que como las rosquillas serán un éxito, los accionistas podrán obtener beneficios de su inversión. ¡Qué gran idea y qué original! Edgar, ¿has aplicado lo que explicamos en clase a un caso real? Eres un ejemplo a seguir sobre cómo resolver problemas de forma creativa. ¡Qué rabia de Edgar! Te ha robado la idea y encima ha quedado como un alumno modelo delante del profe. ¡Carlota, Tomás, esperad! Ya me han contado lo de Edgar. ¡Qué fuerte! ¡Qué mentiroso! El caso es que como accionista esto me preocupa y he tenido una idea. ¿Qué os parece si hacemos cupcakes dejando un hueco en el medio? Como las rosquillas. Podrían ser rosquicupcakes. Y así podremos competir directamente con las rosquillas de Edgar. Pero seguirán siendo cupcakes para la gente que los prefiere. Es genial, ¿verdad? Bueno, pues sí, sí. Es una idea interesante. Muchas gracias, ¿eh? Ya lo pensaremos. ¿Rosquicupcakes? Es que los accionistas están preocupados. Quieren ayudar y se juegan su dinero. Pero creo que es mejor seguir con nuestra idea inicial. Al final, cualquiera puede montar una empresa, pero no todas funcionan. Venga, reunamos al club de cocina y vamos a mi casa. Estos cupcakes tienen que estar listos mañana temprano. Y además, te digo una cosa. ¿Desde cuándo Edgar sabe cocinar? Si no funciona su idea, los accionistas perderán su dinero. El festival de primavera tiene que ser un éxito por nosotros y por los que nos apoyan. Después de una larga noche de trabajo... Arriba todo el mundo. ¿Estamos listos para el gran día? Va, que hay que montarlo todo. ¿Eh? Recoged las cajas para servir los cupcakes. Voy fuera a recoger el material del puesto. Ya está todo listo. Nada ni nadie nos impedirá triunfar en el festival de primavera del cole. ¿Cómo? ¿Está lloviendo? No puede ser. Cariño. Mamá, esto es el fin. Nadie vendrá si está lloviendo. Carlota, nada de rendirse. Va, irá mejor o peor. Pero tienes un compromiso con tus accionistas y hay que cumplirlo. Venga, va. Cargamos el material en el coche y hacia el festival. Seguro que algo se nos ocurre. Polín, Carlota, qué desastre. No para de llover. Pues sí. Venga, anímate. Igual podemos vender algún cupcake. ¿Vender algún cupcake? Ja, ja, ja. ¿Quién se va a parar a comprar si llueve? ¿Y tú, Edgar? Pues tampoco creo que vendas muchas rosquillas. La diferencia es que yo ya tengo mi billete. Así que para mí, la empresa no es tan importante. Mira, déjanos en paz ya. Si no quieres esforzarte, no lo hagas. Pero nosotros sí lo haremos. Y tenemos mucho trabajo por delante. Pues ya está listo el puesto. Listo, pero mojado. Mamá. Tranquilos, chicos. He traído sombrillas. Así la gente puede tomarse los cupcakes bajo cobijo. Mamá, eres la mejor. Pero eso no es todo. Mira qué ha traído tu tía. Aquí llego con chocolate caliente. Porque nada apetece más en un día de lluvia que chocolate caliente y un delicioso cupcake. Ay, gracias por todo. Lucha por tus sueños siempre, Carlota. Sí, sí, eso haré. Atención, oferta lanzamiento. Una taza de chocolate caliente gratis con cada cupcake. ¿Quedan de vainilla? Yo quiero de chocolate. Y yo de fresa. Dame dos cupcakes. Una de chocolate y una de fresa, please. Aquí tienes tus cupcakes y una taza de chocolate. Carlota, ha funcionado súper bien. Sí, no paramos. Me parece que a otros no les va tan bien, ¿eh? ¿Qué opinan tus accionistas, Edgar? Oye, Edgar, ¿nos explicas eso de que en realidad la empresa no te importa? Vaya exitazo. Hemos vendido todos los cupcakes y al final hasta ha salido el sol. Estoy agotada, pero súper feliz. Ahora nos falta poner al día todas las cuentas y pagar a los accionistas. A ver, hemos vendido 700 cupcakes a 5 euros cada uno. Son un total de 3.500 euros. Si la sociedad tiene 100 acciones de 10 euros, cada acción ha obtenido... ¡Ahí va! Más del doble de beneficio. Los que tenían una acción por 10 euros tendrán ahora 35. Y los que compraron las que Edgar revendía incluso tienen más beneficio. ¡Qué pasada! Y, sobre todo, lo más importante es que tienes dinero para ir al viaje de fin de curso a París. Sí, ya he pasado por secretaría a recoger mi billete. ¡Qué contenta estoy! ¡Lo he conseguido! ¡Nos vamos de viaje de fin de curso! Bueno, tengo que confesarte una cosa. Yo no voy al viaje. A mí también me faltaba dinero, pero estoy contento. Y sé que te lo vas a pasar muy bien. Eso seguro. Con lo que me ha costado... Bueno, nos ha costado porque... Tú también vienes. ¡Carlota! ¡Tienes dos billetes! Hablé con los accionistas y la mayoría estuvo de acuerdo en que al final no iba a ser igual sin ti y han decidido pagarte el resto del viaje. ¿Cómo has sabido que no iba de viaje? No me darían el diploma a la mejor amiga si no me hubiera dado cuenta. Este y el de máster en cupcakes. ¡Ja, ja! Y hasta aquí nuestra aventura de hoy donde Carlota y Tomás consiguen su objetivo. Creando una sociedad, vendiendo acciones y generando beneficios ganan el dinero necesario para ir al viaje de fin de curso a París. Recuerda, tú también puedes ser un pequeño inversor. Y es que aunque parezca complicado, no es tan difícil comprender desde jóvenes términos económicos básicos. Seguro que lo podrás aplicar a tu vida diaria más de lo que te puedes imaginar. Anunciamos el siguiente capítulo de la serie presentando a Mónica Roca, directora de Solvencia en CaixaBank. ¿Estamos seguros de que entendemos la importancia de la solvencia en un banco? Descúbrelo con nosotros en Formación Financiera Aula. ¡Te esperamos! En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.